En el episodio anterior... En el episodio anterior... ¿Pero no lo he visto? En el episodio anterior... En el episodio anterior... Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Fera Fantasy... 9. No, 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 no. Bueno, vamos con el que tenemos... Seguirá quitándole más. Quítala menos que Nerea, con la invocación hace más daño. Dale tiempo. Si has estado en ponerme a grabar esto, he tenido unos acontecimientos mágicos en casa... Esto de que ves una dañita en el techo, microscópica, pero la ves, y la intentas matar, y no sabes si le has dado o has fallado, y ves que se cae, y tú piensas, me ha caído encima, por cierto, también has subido en el sofá, no, para hacerlo, entonces, cuando veo que cae, pienso que me ha caído encima, casi me caigo del sofá, casi me caigo sobre la mesa, pero no lo he hecho, he tirado las gafas por ahí, me he quitado la ropa de un volado, y me he duchado por diez minutos, por si estaba encima, pero luego, al volver, vi el cuerpo inerte en el suelo, y lo aplasté, otra vez, con un papel, y lo tiré, así que está muerto. Y a la bolifa. Dios mío, a ver qué nos pasa en este capítulo. Dios mío, a ver qué nos pasa, aunque era un poco de niebla, pero no se ha producido más, sólo quiere decir que Kuya no ha venido. ¿Qué le ha pasado a la niebla? Lo agotamos al monstruo que la producía, ahora el continente de la niebla está despejado, ¿dices que habéis hecho desaparecer la niebla? Si es verdad, ¿de dónde lo han sacado la tal fuerza? ¿Qué te pasa, Kozo? ¡Kozo, un dragón plateado! Bueno... Sí. Como ese en el que Kikuya se fue bajo la lluvia aquel día en Busmecia. ¡Es él! No hay duda. Se habrá... ¿Cabeado? ¿Cabreado? Por fin ha llegado el gran día. Finalmente podré quitarme la máscara que hasta ahora no cubría mis deseos. ¿Qué importa que se haya roto la barrera del árbol lifa? Son detalles sin importancia. ¿Esas músicas sefirot o singla? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué será? El árbol lifa hoy parece tan bello. El árbol madre que convive con las estrellas. Decido, dragón plateado del tronco de lifa será nuestro palco. Desde allí podremos ver la función tranquilos. ¿O no se han enterado que ha muerto? O... no sé. ¿Será mejor cambiar los miembros del grupo de combate? Ir al menú. Vamos a ir al menú. No, no. No, no voy a tocar nada por si acaso. Quería hacer unos equipamientos, pero ahora sí va. No, no sé. Si es que se ha portado sus seulement daar inclusos como yo, ropa? Es que todos me dicen que no están detalles sinomnio. Si se le seek a monarillo, loco es muy delicioso de gran brindar su Pokeo. Bueno, antes hablo, digo, bah, no, no hay apoles fálicos, hay zombies, ¿qué me encuentro? Un apoles fálico... Mata bestia, que está prendido. No me había dado cuenta. El Israeloi no me interesa mucho, ahora mismo, Antivinen, efecto extra, mata bichos, podría ser... ¿Tiene algún efecto esto? No. Vamos a poner de mata bichos de momento. Mira, estoy... Ah, no me había fijado. Joder, estoy yo guay, estoy yo bien. Antipiedra, te iría bien, mata demonios... No me desagrada aprender cosas de estas. Antipalo, también, antiveneno. Esto es bastante bueno. Pero... Bueno, vamos a ponerle... Vamos a ponerle este, que prenda antipalo y antiveneno, ¿no? Y los otros amigos, los niños, estaban full, ¿no? Yo también, sí. A ver, lo único, a ver si le puedo poner... Mira, le puedo poner un mata bichos. Le puedo poner un antipiedra, antipalo, cuatro. Bueno, estos bichos no usaban piedra, hay palo, quiero joder, ante mata bichos, de momento. Pega bien, eh. Pega bien, graña, con estas cositas. Aparte, le he puesto, como habéis visto, contraataque. Y a diferencia del mío, que cuando la vez que lo había probado, lo habían pegado y el hombre no hacía nada. A lo mejor fue casualidad. Este sí que contraataque. Si seguimos adelante, nos pasaremos del tronco. ¿Vamos a dejar más? ¿Aquí, no? No, si solo ahora tenemos típico, vamos a caer el tronco. ¿Cuyo ha bajado al tronco? ¿Oye, Kozo, cómo vamos a subir? Trepando. ¿Y no podemos usar el camino? ¿Cruzamos los tres? Ah, claro, es que hay que ir al tronco. Para arriba, no para abajo. Me da miedo. Ah, a mí también. Y a mí, un poco. Y para eso hemos llegado hasta aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no vas tú solo? Tiene sentido que vayas solo a donde está Kuya. ¿Cómo podría haberme vencido un calzonazo así? No puedes andar con más cuidado. Para sobrevivir hay que abandonar a los más débiles. Es una regla de hierro. Pues nosotros pensamos de otra forma. ¿Pensad? ¿Vosotros? ¿Quién lo diría? ¡Cállate! ¿Cómo te atreces a criticarnos después de que cosa te des roto? Llega al pico, una cosa. Pensemos. Ya lo tengo. Graña, me debes una, ¿verdad? Pues ha llegado el momento de saldar tu deuda. ¿Qué quieres? Pero aquí hay hierba gánica. Seguid luego que hay gafganes cerca. ¿Podrías cazar uno? Con el gaf... ¡Aaah! Con el drogán podremos subir todos a la vez. Se hará mucho más rápido acabar con este atajo de inútiles. ¿Qué? ¿Cómo es posible que me haya rotado? ¿Qué haces? ¡Waah! ¡Ay, Dios! ¡Qué genio tiene! Y mira, te llevaré a caballito. ¿Cómo? ¿Eh? ¡Espera, cozo! Yo pensaba que iba a salir con los gafganes. Por eso estaban todas las plantitas aquellas. Pero este es un fucker de la vida, y pasa. La que no viene, a mí me ocurrió que ya sabes. Por eso no es posible que no existiera. Los poderos... Los Wardros... Les roban la libertad a los débiles. Y por supuesto, solo los más fuertes sobreviven. Es ley de vida. Por eso, necesitaba fuerza. Entonces, descubrí un poder que aún aquel sujeto temía. De esto hace ya diez años. Ha sido una larga espera. Pero por fin ese poder será mío. Siento que se estremece todo mis ojos. Que chunga eres el tío, ¿eh? Vaya, que los insectos han llegado hasta aquí. Perfecto. Me tendré con ellos hasta que llegue la vaca... ¿La vaca golda? ¿Viréis? Ok. La vaca golda. La vaca golda. Gracias, Graña. Ya no os debo nada. Ahora, mostradme cuánto vales. Ese es cuyo. Ha llegado el momento. Cambia miembros, ir al menú, ir al menú. ¿Has llegado la hora de las ultrapaciones? ¿Y de las pasiones? Si, no, no es la hora de la vaca. Como andamos de mala. Bien... Yo diría que... ¿Estas listo? ¡Estoy listo! Cuya, el creador de los magos negros. Si es enemigo vuestro, también es enemigo mío. ¡Adelante! ¿Eres Kuya? ¿Verdad? Yo soy... Yo soy Gavnet, Von Alexander. Quiero preguntarte algo. ¿Eres tú quien ha engañado a la gente de Alexandria y ha provocado a la guerra en tu continente? ¿Eres tú quien fabricó a los magos negros y los utilizó como máquinas de matar? ¡Ja, ja! Parece que la princesa tiene un muñeco muy impetuoso. El mérito es mío, aunque no hay para tanto. Utilice una sencilla receta. Tomé un poco de niebla y la concentré a fuego lento. Después la puse en una olla de magia negra. ¡No sigas! ¿No queréis oír el final? ¡Es lo mejor! ¡Fabrique unos muñecos sin alma para abrir los restos de almas! ¡Uh! ¿Restos de almas? ¿Te asofíais a la niebla? Primero decís que no queréis oírlo y ahora me pedís que os lo cuente. No hay quien nos entienda, pero aún es demasiado bronte para que lo sepáis. Es que no tienes sentimientos. ¿Cómo has podido quitarle la vida a tantas personas inocentes? ¡Tonterías! ¿No sabes que todos quitamos la vida a otros para sobrevivir? Por ejemplo, tu querida mamaita, la reina Brain. Su ambición desmesurada no le permite vivir sin apoderarse de todo lo que está a su alcance. ¡La guerra! ¿Culpa mía? ¡No! ¡Mentira! ¡Mi madre era una buena persona! ¡Tú la has engañado! ¡Cuidado! Ha llegado el momento de alzar el telón, querida vecilla. Te mostraré cómo es realmente tu madre. Primero acto. El fin de una ambición desmesurada. ¿El fin? ¿La va a matar? No entiendo, ponemos una sola... No entiendo, no entiendo. No entiendo, ¿la está en la tierra de una tierra? ¿No es una tierra? No entiendo. ¿La raina es algún tipo de monstruo? ¡A ver, es muy fea! ¡No puede ser normal! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito Coya! ¡Al fin has aparecido en la bolifa! ¡Miserable! ¡Eres el único que queda! ¡Cuando acabe contigo, el mundo será mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no he olvidado tus servicios! ¡Por eso he traído un poder descomunal para recompensarte! Si los magos negros los ha hecho el otro, ¿no tendrán control sobre ellos o alguna cosa? ¡A toda la flota! ¡Que los magos negros comiencen a concentrar todo su poder! ¡Mientras tanto, entretenemos a Coya con los cañones! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Disparad sin tregua! ¡Estoy bien! ¡Un atorno! ¡Un atorno! ¡Un atorno! ¡Una zona de los timbres que os gustan! ¡Incidado! ¡Es un atorno! ¡El rey de la regla! ¡Nosotros has terminado! ¡Los intentan tener un atorno! ¡Cuando que mi madre no se contiene con un solo continente! ¿No crees que su bileza y su idiotez son casi conmemo... 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 No me sale. Con... ¡Joder! Conmemo... Ya sabéis lo que quiero decir. Después de todo, se ha comportado exactamente como lo esperaba. ¿Qué quieres decir? ¡Silencio! La función va empezado. Dejad de mirar si no me molestáis. No te salgas con la tuya. Ha dejado de producirse niebla, pero aún queda en las cavernas y en los bosques. ¿Y qué? Eso significa que con mi poder mágico puedo crear monstruos. ¡Al ataque, Neblinios! ¡Uy! ¡Neblinios! ¡Uy! 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 ¡Que bichos tan feos! ¡Mola! ¡Pero son feos de cojones! ¡Eh! ¡No sé! ¡Ah! ¡Cabezazo! ¡Uff! ¡Me da miedo! A ver... Me da miedo... tirarles un poquito... de pyro... Vamos a concentrar los ataques contra uno. Si... ¿O qué es lo que se puede hacer? No importa. ¡Si! Tritulado. Se mueve muy fácil, ¿eh? ¡Olivino! ¡Sustia! Cuando los enemigos tuyos luchan entre sí, lo mejor es esperar y enfrentarse al que sobreviva, aunque seguro que es cuya. Hombre, en eso tienes razón, ¿vale? Meterte en medio ahora sería tontería. ¡Ja, ja, ja! Los canadazos de Braille no les hacen ni cosquillas a mis neglinios. Je, je, incluso a alguien tan idiota como ella no tardará nada de mentir, que solo le queda en la opción. ¡Invocado! ¿A qué esperas, estúpida vaca gorda? ¿Vos que intentas ganar tiempo? No me dejes la alternativa. Hazle la siguiente jugada. Me convertiré en un blanco fácil para que ataquese a tus anchas. ¡Desciende, dragón plateado! ¡Este es un fucker, eh! No, 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 no... Y nadie tiene razón, mejor que salgamos de aquí antes de que las cosas se pongan feas. Pero... pero si no hacemos algo, mi madre morirá. Hombre, no es tu madre, pero... ¿y no mía? Kozo, ¿yo quiero salvar a mi madre? Pero... ¿por qué? Ella te robó los espíritus de invocación y provocó la guerra. Aún así, no quiero que muera. ¡Pero si ya quería quitarte del medio! No debes pensar en ella como una madre. No se lo merece. Tienes razón, ¿no? Para mí sigue siendo mi madre. Me da igual que no lo entiendas. Nerea, dijiste que aquí hay un espíritu de invocación de encerrado, ¿verdad? Sí. Te lo ruego, muéstrame dónde está. ¡Nueve invocación para la niña! Está muy abajo, allí donde hay tantas raíces, ¿lo ves? Sí, gracias. Nueva invocación para ella. ¡Nimía, no vayas sola! Uy, nos atacan, ¿eh? Nos atacaron a los mismos bichitos. Aún no, nos atacaron a los mismos bichos. Si, sí, uno. Oye, ¿no? ¿No? Ah, ¿ya no está irimiendo? Esta es la idea. No pasa nada. La idea de atacarla, cariño. Que buena es. Vale... Vale, a lo mejor esto es lo que me dijo un poco mi amigo Yakitu... No fue spoiler, porque ya repito que él no me da spoilers. Pero como le comentaba que quería farmear y todo eso, y que sería un poco de coñazo, me dijo que en esta parte habría una zona como cuando escapamos de la celda con Nico, que venían tantos soldados. Lo que pasa es que aquí, bueno, son otros bichos y quedan más pHs. Si son estos, que se mueren en un volado. Uno ya da dos pHs. Y dos dan tres. O sea, podría farmear aquí ricamente. Vaya que la princesita. Mucho genio y poco juicio. En un momento así es normal alterarse. ¿Le pasa a cualquiera? A él, ¿no? Venga, Kozo, vamos. Irime a causa peligro. Tienes razón, vayamos tras ella. Oh, mira un moj. Bueno, ahora que tengo a Nerea, que me gusta la idea, puedo mirar... ¿Qué había conseguido con ella? Espera. Ah, espera. Eh... Antes de de que me dije que tengo con las maduras nuevas. O no son nuevas, pero no se las había subido. No se las había subido aún. Oh. Bueno, no pasa nada. Rubí, ya estaba prendido. Piedra Luna. Ay, ¡¿sabéis que ven a encontrar el pozo? ¿Eso es el que no se le puede y ¿OR qué podría? ¡Este es el resto de los niñosciosos! ¡Esta es mi esposo, queréis! ¿Vamos a 4? ¡¿Pero que다고?! ¿Qué pasa? ¿Es el resto de los niños? ¡A ver, la autorra... Antiveneno, Antinudez, Antipiedra... Me gusta la autorra de Italia, pero no creo que me haga tanta falta. Prefiero ponerle, de momento, el nivel. Y ya. Entonces, aquí el objeto que conseguí... Ah, es tan importante. Es el pendiente del ayer. Objeto preciso de los invocadores heredos por la idea. La tragedia de ahí. Palabras escutas. Bueno, vamos más. ¿Qué estás haciendo ahí? Moki, Mokureth. No tengo una carta para ti. ¿Tienes algo para mí? Ha llegado la carta de Stealskin, Kupo. Pero no entiendo muy bien qué quiere decir, Kupo. Carta de Stealskin para Moki. Si has despejado de la niebla, ¿será el camino de la salvación o de la perdición? No lo entiendo, Kupo. Ahora que ha desaparecido la niebla, no vamos a ser todos felices, Kupo. Ojalá llegue alguna carta. No hay nada. Me lo dices en serio, vale. ¿Deseas guardar, Kupo? Sí. ¡A guardar, Kupo! ¿Por qué no ? Dejen?! ¡No es que no lo veas! ¡No lo veas! Bueno, de momento no veo que me esté atacando a nada. ¡Ahí está! Vale. ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡Qué gracioso el bicho! ¡No lo veas! Pero no se os lo vea, ¡no lo veas! ¡Esta es la última que muestro! ¡No lo veas! No lo veas! ¡Ahora está! ¡No lo veas! ¡Suscríbete, espontáneo! ¡Vamos a ver qué puede ser este reloj! ¡Suscríbete! ¡No sé! No sé... ...¡Pero no! ¡No! ¡No! Vale, al final me ataco bastante rápido. He aprendido ya autopoción con la niña. ¿Dónde estaba la autopoción? ¿Dónde estaba la autopoción? Vale... Solo son pecheras, entonces, supongo. Y lo de abajo. Vale, autopoción aprendida. Vale, vamos a ponerle dos PM. En total, las dos cosas van a subir, no un volado. Es que la niña gana seis puntos por combate. Ah, no, eh, cuatro. Serían seis si fueran los otros grupos. Voy a avanzar un momento un poquito más... ...por si hay más velocidad de ataque. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. No sé no va, ok, no. Ah, ahí se fue. ...¡sabete! ...¡Aquí! ...¡Aquí está! ...¡Un�en! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Con este espíritu de invocación no podré salvar a mi madre? ¡Eso, no! ¿Que se acabe? Limea, ¿qué ha pasado? ¿No has podido liberarlo? Sí, lo he dicho, Nerea, y siento que es muy fuerte, pero... Oh, si es Leviatán, la legendaria Serpiente Marina. Leviatán. En el que le da a Nerea con unas olas gigantes, si lo usáramos, hundiría a los babcos. Lo siento, no lo sabía. No es culpa tuya, Nerea, pero ahora mi madre... ¿Sus Majestad no nos está a punto? No, no nos quedan municiones. Debemos retirarnos antes de que venga la siguiente manada de monstruos. Eso no es decisión nuestra. ¡Vuelve a tu puesto! ¿Eso está brillando? No, no... No se sin duda, no. No, no a lo mejor... No, no... No, no a lo mejor... No, no, no... No, no, no. No, 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 le ha pasado nada de que venga la siguiente manada de monstruos. No... Ha llegado la hora de ajustar cuentas con la que joven zúbel langereído. Ven a mí, mi más poderoso vallero. ¡Hacá muerto rey de los dragones! Es que fucker el bajado, ¿verdad? Que pasa a hacer mega full go, como siempre. ¡Vamos! Es que tiene algún plan chongo. ¡Uy! Le he hecho un poquito de daño. ¿Se habrá enfadado ahora mucho? ¿O se va a poner más loco, en plan de... Me gusta? Creo que está en plan de... Me gusta. Me gusta, que le guste. Voy a ir a hablar de la magia de invocación B, pero no creía que fuera tan poderosa. A lo mejor por eso Kozo va con estos, para aprovecharse de su poder. Si es así, no es ningún tonto. No, no es el caso. ¡Que bien! Así se vive lo que mi madre gana, y no morirá. ¿Qué le pasa a Nerea? ¿Has visto a Nerea? ¿Curre algo? Es Mogu. Parece que tiene miedo. ¿Por qué? Pero, Nerea, si es el poderoso Bajamudo, trae de los dragones. Kuya está perdida. No, Kuya no está perdida. No es tonto. ¡Sangre! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Impresionante, Bajamudo! ¡Qué agilidad! ¡Qué poder destructivo! ¡Incluso has logrado herirme! En cuanto a ti, Brain, ya no te necesito más. Tendrás que conformarte con ver el segundo acto desde el infierno, y eso que el escenario es tu tierra natal. Y luego el acto final, lejos de Gaia, en el que acabaré con aquel desgraciado con mis propias manos. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo en marcha según mis planes! ¡Lo estoy flipando en colores! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 Realmente han gustado! ¡No! Si no ha pasado la propiedad, del mango, mi padre se va a criar susyas. قدaba que hab雷ofriere una vez que no tiene un montón de potencia por una vez había governing en un corte tipo de humillaje que me Dylan Callro, pero intentaba Oberie para破ja? Madre, soy yo, Gavnet, estoy aquí, aquí, a vuestro lado. Yo, ya no vengo para nada, estoy vacía. Eso que sentí antes, ha desaparecido. Madre, ha desaparecido. Esa nostalgia, de cuando veíamos el teatro, los tres juntos. He vivido, como he querido. Vos también, debéis vivir, según vuestros deseos. El Santai, decidimos regresar a the Sandi, en la Chalupe de la Hora y överhen, llegamos con nosotros a la mamma mía. No, 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 no... Hostia, la Beatrix. ¿Y Nico? Nico, Beatrix. ¿Qué creo que este mundo es en que vivimos? Aún no puedo aceptar que mi madre haya cometido tales atrocidades. Todo ha sido por mi culpa. No, es mi responsabilidad. Gracias, fieles gafaros. Ahora el destino de la violación ya está en mis manos. ¿Puedo pediros que cubráis mis carencias con vuestros abeos? Es un honor, por supuesto. Gracias, cuento con vosotros. Ahora es la reina, ¿no? Princesa, esta es una guirnalda del rosa. Las flores preferidas de la reina. Una muchacha del pueblo la ha traído para donar la tumba. A pesar del comportamiento de la reina en sus últimos años, el pueblo la sigue queriendo. No puede ver si no lo hubieras. No puede ver si no lo hubiera, sino que podría ver si no hay. No lo hubiera que ver si no se lo hubiera. No hay que que ver a esto en dos años que no hubiera sido algo antes. No hay que ver si no hubiera o no. ¡Dónde está la reina en el viejo que es la reina! No hay que saber que no hay alguna creación. No hay que ver. Gracias por ver el video. ¿Quieres guardar las partidas antes de continuar? Si... Si que quiero. Eh, pues, quiero guardar aquí, por ejemplo. ¿Quieres guardar las partidas? ¿Quieres guardar las partidas? ¿Quieres guardar las partidas? ¿Quieres guardar las partidas? Y hablando de eso, debo hacer las preparativas para la ceremonia. Beatrix, Nico, ¿pueden ayudarme? Bajad con cuidado, princesa. Hola, hola. Mi pequeña princesa, comprendo que ella te mueve en vuestro corazón, pero aquí me tenéis, siempre dispuesta auxiliados. Gracias, profesor. ¡Suscríbete al canal! Que emoción. A ver, dentro de lo que cabe, por fin algo bueno, ¿no? ¡Uy! ¡Kozo, tanto tiempo! ¿Qué pasa, che? Te veo deprimido. Sí, y ahí no sé qué te ha pasado. Déjalo, seguro que le habrá abandonado esa tal idea mía. Parece que he dado en el clavo. Kozo enamorado. ¿Qué no hubiera dicho? Oye, Ruby. ¿Qué ha pasado con ese reato tuyo, eh? Hemos estrenado la obra, y es un exitazo. ¿Por qué no vamos todos a verla, eh? Sí, buena idea. No se hable más, entonces. Kozo, parece que no tienes muchas ganas, dios. No importa. Venid después, si querés. ¡Ay, para Dios! Ahora entiendo un poco el tono. ¡En marcha! Esa es la última vuelta. No se cuesta el demonio al sol. Esa es la que no se encuentran en el sol. No puedo hacerlo en el sol. ¡Quie recomiendo, por qué no puedo verla! No puedo ver laейla. ¿En marcha las banderas? No puedo verla. No puedo verla. Lo puedo ver. No puedo verla. ¿Tú qué hiciste después de aquello? ¿Yo? Pues... Ah, sí, después de ayudaros a escapar, encontré a Nico, que estaba con esta coneje. Y esa generada de Alexandria... Beatrix, compadre. Sí, sí, Beatrix. Los tres estaban hechos polvo. Mabcus y yo cargamos con ellos y los sacamos del castillo. No fue fácil. ¿Mabcus? Compadre, si nos vamos pronto, Robicen fará de nuevo. Eso hay que evitarlo a toda costa. Lo siento, Yakito, pero será hasta otra. ¡Está demasiado tranquilo! ¡Ay, soy Yakito! ¡Ay, soy Yakito! Hace tiempo que no soy Yakito. Taberno del Lucero del Alba. Oferta especial. Prueba del famoso cóctel de Alessandrino. Suspiro de Reina a mitad de precio. Ah... Uy, me he ido. Ah, yo creo que tengo que hablar con Kozo. O sea, conmigo. Uy, que grande. Ha, eso dijo ella. ¿Qué casa tan grande? Me pica la curiosidad. Va a quedar delicioso. Sniff, sniff. Mmm, que bien huele. Tienes hambre, ¿eh? ¿Tienes hambre? Mucha, mucha hambre... La van a trolear, ¿no? ¿Tanta hambre que no puedes aguantar? ¡Pobrecita! ¡Que fuckers! ¡Lo sabía! Supongo que tendría que hablar con Kozo, pero vamos a investigar. ¿Por qué no? Me preocupa la nueva reina. Es demasiado joven. ¿No sería mejor que Beatriz que la otra, no? ¡Que te caes la puta boca, gilipollas! No tienes ni puta idea de lo que ha pasado. ¡Yakito, quémalo! ¿Esta no sirve para... reina? Es demasiado caprichosa. Ah, vale. Soy la reina. Mis órdenes son absolutas. Dime, ¿qué quieres decir absoluto? Yo quiero ser soldado, pero se me han ido las ganas. Ay, la hipopótamo creepy. Hola, niño, que ha hecho un loop interespacial. Amigos, te paso el santo día jugando a las cartas. Tendría que hacer más ejercicio. ¿No quieres cojone un poco con él? Eh, sí, claro. A cojone entonces. Ah, cuando yo diga ya, pulsa los botones cuadrado y círculo. Uno despu... Uy, qué gracioso. Preparados... listos... ¡Joder, me da! ¡Ya! Mira que bueno soy. ¡Cosallado! ¡Adiós! ¡Estamos! ¡Has ganado Yakitu! Eres rápido, ¿eh? Y pito, nivel 5. No me gusta mucho que os lo haga. ¿Qué pasa si lo dejo ganado? ¿Qué pasa si lo dejo ganado? ¡No digas ya! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Te pesan las patitas! ¡Ah! 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 ¡Hay nada! ¡Has ganado, Hippito! Ha sido un monumento de evento para mi hijo, gracias! Es gracias, o cuanto menos. ¡Ah, la señora esta! ¡¿Qué trabajo me está dando el vestido de Alia?! Está bien, señora. Primero, hay que ajustar las casas. Ajenas, por si hay algo. Esta casa yo ya la había investigado al principio del juego, ¿no? Creo que sí. Poción. ¡Wow! Y Pito, ¿quieres jugar conmigo? ¿Juegamos a las cartas? Si, 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 si. Yo soy un master aquí, ya. Las cartas que vas a ver pa... ¿Cartas? ¿Qué es esta cosa, tío? ¡Ah, el Gafgan! Bueno, venga. Gafgan... El castillo tiene muchísima defensa. ¿Si puedo poner uno de estos? Bueno, voy a poner uno de estos... Bueno, voy a poner uno... Uno de estos... Uno de estos... Y uno de estos... Y uno de estos... Empiezo yo. No me gusta empezar yo. ¿Dónde podría empezar? ¿Dónde podría empezar? Pues podría empezar... En un sitio que no me puedan pillar... En diagonales... Esta esquina. O sea, no me podría... Pues esta esquina. ¿Vale? Pues muy bien. Pues a ti te voy a poner aquí. Pues yo te voy a poner aquí. ¡Pero si pongo hasta aquí, ¿no debería llevarme las dos cartas? ¡Pero si! ¡Jajaja! ¡Jajate! ¡Ahora tengo que tener cuidado! ¡Aquí! ¡Toma! Que podría haberme llevado a la goruga mía, ¿eh? ¡Sin querer! ¿Qué es esto, tío? ¡Uy, tres! No había fijado que te daño. ¿Vas a tener una carta? ¡Carta cojón! No, una partida... Ah, sí. Estoy haciendo movimientos con la mano, en plan de... ¿sabes? Una partida llega. ¿Quién? Me he equivocado, ¿vale? Yo sigo diciendo que tengo que ir donde está Kozo. Esta casa no se puede entrar. Mira, estoy aquí. Sí. ¡Hola, niño! ¡Niño tonto! ¿Ese chico y esa chica serán novios? ¿Quiénes? ¡Ah, esos dos! ¡Niña! ¿Garnetendrá novio? Sí, Kozo. Suerte que la nueva reina también es mujer. Los hombres de Alessandra no sirven para nada. ¿Sois novios? Mi novio no aparece. Me ha bravo anonado. Está ahí detrás. ¿Cuánto piensas hacerme esperar a ese tío? No me voy a hacer comentarios en algún aspecto, ¿vale? ¡Hola, soldadas! Por esta puerta se sale de la ciudad. ¿Puedo salir de la ciudad? ¡Niña! ¿Cómo? ¡Niña! Vamos a ver, por aquí. ¡Hola, casa! ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahora no hay nada. Sería mejor. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aquí no hay nada. Gracias a todos. Ya se deje. O sea, no hay nada. ¿A dónde vas, flipao de la vida? ¡Psss! ¿Cómo? ¡Psss! ¡Psss! ¡Espabilado! 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 ¿Dónde te pongo a ti? O cualquier otra cosa, ¿no? También puedo coger al Gafgan... Y si lo pongo aquí, está totalmente defendido. Pero me lo ha pillado. ¡Espabilado! El ataque físico y su defensa mágica, pero... El gato se pierde. ¡ Education sato, que el gato mete! ¡Que no hay nada! ¡Espabilado! ¡Psss! ¡Espabilado! ¡Espabilado! Mejor que gracias! ¡Espabilado! ...Mierda, mierda... ...Mierda, mierda, mierda. Me ha apálogo como un tío. La. La la la. La la. Me has jodido mi cartel arriba. Madre, vamos a joder a tu hijo. Me ha ganado, así que voy a reventarle la vida. Venga. ¡Venga! Eso te pasa por jodarme mi capta de oruga. Se me meten en el evento, para mi hijo. ¡Oh! Te estas robando el capta de la cole... ¡Uy! Ha subido de nivel el niño y me ha dado una carta. Que bueno. Vamos a ver. Venga, 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 Tiago. Tiago, eres un experto. ¡Has ganado, Yakito! Eres rápido, eh. Nivel 15. No, no lo voy a cortar. Vamos a flipar aquí. No, no lo voy a cortar. No, no lo voy a cortar. Si, si, si. ¡Papados! ¡Listos! ¡Ya! Va cojando un poquito más, parece el niño. Si no cojo más, te voy a robar todas tus cartas porque me están dando tu madre. No hace nada, Yakito. Muy bien, Yakito. Sigue un buen entrenamiento para mi hijo. ¡Toma! Para ti, oruga. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Has subido de mi carta! ¡Jajaja! 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 Nivel 20. Creo que ahora cojo un poco más rápido. Si, 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 si. Dame cartas. Dame cartas del gato negro, por ejemplo. Está listo... Sin... Sí,Pasasas. Sí, que Jeff... ¿ Cojones? ¿Qué pasa es que yo tengo un solarangle de botones ahí? En plan de... ¡Vas a ganar容quitos! Amaggero, ya tem lists! ¿Era rápido, eh? ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Prepáratas! ¡Listos! No puedo darle cartas al niño, hipopótamo. Es rápido, eh. El 22. Dame más cartas. ¡Más cartas gratis! ¿Listos? ¿Listos? Ya. Ya, ¡gajo! No te lias con los botones. Ay, Dios, qué buenos años. ¿Nivel 23? Yo creo que al 25 me da la carta. Sí. Otra, otra. 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 ¡Uy! Le he dado muy pinto. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eeeeee! ¡Eee! 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 ¡Ee! ¡Eee! 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 ¡Has ganado, Yakito! Por supuesto que ganado. Ha sido rápido, ¿eh? ¿24? ¿25? Uh. Creo que ahora coge un poco más rápido. ¡Yo quiero más Cavdance! ¡Dame Cavdance! Venga. ¡Aplausos! ¡Abesitos! ¡Ya! ¡Has ganado, Yakito! Es algo rápido, ¿eh? ¡26! Yo creo que subas al nivel 30. Me he equivocado, ¿vale? Estás esperando... Sí. Venga. Si. Venga. Venga. Pero no se vea con los dedos. ¡No te atrapas con los dedos! ¡No te atrapas con los dedos! No puede ser que el enemigo se acabe. ¡Para que se ha quedado en el nivel 50! Ya. ¡Me pregunto si esto tiene algún límite! A lo mejor te sigue dando cazas hasta que te enganchaba el nivel 50. ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo sprintó, al final! Era rápido, ¿eh? 28... ¡Pero ya! ¡Pero ya se ha roto! ¡¡¡No te dores! ¡Diobas que has visto con los dedos! ¡imet! ¡Nadie te has visto! ¡¿Has ganado, Jackito?! ¡Pero supuesto que has ganado! ¡Tienes nivel 29! ¡Venga, la carrera final! ¡A correr, entonces! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Se me cansan los deditos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Has ganado, Yakito! Dame algo, por favor. Tengo un buen entrenamiento para mi hijo, Tamás. Para ti. ¡Dantarian! ¿Qué cojones es un Dantarian? ¿No se puede hacer esto? ¡Oh, no está mal, eh! ¿Se puede seguir haciendo esto? ¿No? ¿No? No, señor. No. No se si puedo volver a hacer esto. Ya, por favor. Ya te he machacado un chato suficiente. Pero dime, por favor... ¿Hay más? Supongo que si. Vale la pena. No, no. Hmm... Cuando sea mayor, quiero ser tan guapa como Gavnet. Cuando no hay ninguna atracción en el pueblo, tengo poco trabajo. Si conoces un lugar donde pueda ganar menos Gilead, dímelo. ¿Te toca la Gavneta? Eh... Hola, señor. Señor. La playa se ha pasado meses haciendo ese vestido regalio. No hay ninguna atracción en el pueblo. ¡Más secuencias! ¡Tanto tiempo que sí! ¡Ay! ¿Serán los otros? ¡Que sí, que no! ¡Ay, qué majos! ¡Uy! ¿Son tres? Tanto tiempo que sí, tanto tiempo que sí, tanto tiempo que sí. ¿Dónde has estado? ¿Que dónde? ¡Estaba enfocada por ti, que sí! ¡Perdonad! ¿Estaba entrenándome? ¡Que sí! ¿Entrenándote, entrenándote? ¡Que sí! ¿Para qué? ¡Queremos saber que sí! ¡Pues veréis! ¡Pues veréis! ¡Pues veréis! ¡Hola, niño! ¡Como mal acabado! ¡Espera, Pep! ¡Ay, Pepito! ¡Niao! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué! ¡Espera! O lo que se haces ahí, me molestan las cartas... Uy ! ¡Ah! ¡Me molesta! ¡Me molesta! ¡Me molesta! ¡Me molestan las cartas! Siempre estoy buscando con quien ha jugado. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Eso es un gran gato! ¡Eso es un gran gato! ¡Eso es un gran gato! De defensa, si es que está mal. Vale, empiezo a dérmelo mal. Bueno, pues te conquisto conmigo. Perdona, tengo defensa 6 al físico. Somos 0-0 de ataque. ¿Me cuentas cómo me has conquistado? ¿No? Estas son buenas, pues no y no me voy a meter ahora. No, no. Bueno, ¿que te quedas Hardware? Pues primero, pues lo tengo que hacer por aquí. Ya está, sin duda. El problema es que usted está atacando conmigo y él tiene 0, o sea, 0 contra 0. ¡Que te vayas a dejar de que me haya gustado este vídeo! ¡Gracias! ...¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Supra, comenta! ¡Sí! ¡Supra, comenta! ¡Te llamo de trabajo! ¡Supra, comenta! ¡Tengo toda la vida! ¡La leyenda de la vida, ¿verdad?! ¡Supra, comenta! ¡Supra, comenta! ¡Supra, comenta! ¡Supra, comenta! Por eso no se siente la causa de una parte de las cartas. ¿Puedo entrar en el castillo? 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 Pues mira, no quiero una de estas... No... Bueno, no... No he entendido que ha pasado ahí. Era imposible. Era imposible conquistar ese castillo. Y lo conquistado. Con dos cojones. Oye, que quiero entrar en el... ¿Puedo entrar en el castillo? ¿Puedo entrar en el castillo? ¿Puedo entrar en el castillo? ¡Hola! Buenas. Es una tienda. Una tienda que vende pasiones y cosas. O sea, puta mierda. A salvar a la vida. No, no quiero. Quería mirar tu tienda. O sea, tu... ¿Sabes lo que quiero decir? No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Menos mal que recuperé aquello. Me llevan a la joda del castillo y me... Bueno. Tiempo de sufrir, Artemito. Tiempo de sufrir. Tiempo de sufrir. Pero es que el artemito... Suena gracioso. ¡Uy! Tiempo de sufrir... Tiempo de sufrir... ¿Tiempo de sufrir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¡No puedo ver lo que voy a hacer! ¿No puedo ver lo que voy a hacer? ¿Está por eso? Por supuesto, ¿de veras? ¿Has entregado todas las cartas que he encomendado a los mogulis por el camino? ¡Claro que sí! Cinco cartas en total, ¿no es cierto? Me parece que falta una, la que tengo que darle aquí. Ah, me deje hacia los dos directamente. Tiempo y sufrir. Pero eso es un tonto sin la media, ¿no crees? Da lástima. El tío ha tenido mujeres, pero a ninguna se le ha tomado tan en serio. Por más en serio que se la tome, con la nueva Rey no va a ninguna parte. Es cierto, y él lo sabe mejor que nadie. Por eso sufre tanto tratando de resignarse. Pobre cozo. Sí. Pero si no supera esto, está perdido. Ahora tiene que sufrir, y hacerse fuerte. ¿Tú también has venido a saludar a la nueva reina? Ah, yo soy amigo de la nueva reina. ¿Dónde se habrá metido mi hijo siempre con ese gato? Pues déjalo con el gato. Mejor la nueva reina. ¿Crees que así vivirá mejor cuando Gavnet sea reina? Creo que sí. Que bien que Gavnet haga un buen trabajo. Hola, niña. En la época de Brin pasaron muchas cosas, pero para mí fueron buenos tiempos. Por eso es donde... Ah, por eso es donde hay una guirnalda de los ojos espac... ¡Ah! Vale, vale, esta es la de los ojos espac... Voy a entrar en esta casa. ¡Hoy un señor! ¡Hola, señor gracioso! ¡Hoy atiendo al público! ¡Hoy el de la Almería, claro! ¡Afganes, Explorers, Sable... Sable... ¡Deme! ¿Pero que solo puedo comprar dos? ¿Es que no puedo comprar dos? ¡Ahora! ¡Cuidado! 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 ¡Es una alfabrería! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hijo de la vida! ¡Del amor y todas esas cosas! ¡Mira esto! ¡Si es la tienda de armas por algún casual! ¡Es la tienda! ¡Ah, mira la luz! ¡Tiene mucho que no veía a mis hermanos! ¿Que no? ¡Es bueno tener hermanos! ¡Que sí! ¡Los tres nos parecemos por fuera, pero no por dentro! ¡Que no! ¡Sos humanos cojones! ¡Hace horas que esos tiendes están ahí! ¡Me espantan la clientela! ¡Dagar Dimitrilo! ¡Gladius! ¡Sable de hielo! ¡Cóprate una más! ¡Partizana! ¡Lanza de hielo! ¡Deme tres! ¡Gajo de gato! ¡Deme tres! ¡Mito venenoso! ¡Vara estrellada! ¡Deme una más! ¡Vara curativa! ¡Deme cuatro! ¡Flauta de lamia! ¡Deme tres! ¡Ay, que cara! ¡Para de fiesta! ¡Para de fuego! ¡Bastante hielo! ¡Bastante rollo! ¡Bastante roble! ¡Dame una más! ¡Luna llena! ¡No! ¡Esto son esos de los ojos que se lanzan, no? Vale... ¡Tengo dos! ¿Puede%? No, ¿quién es? ¿Puede%? ¿Como? Dime tres, porque a lo mejor los necesito. Tiala de Lamia. Pañuelo. ¿Toque fuerza a quien lo lleva? Aumenta el poder de los ataques con amante tierra. Dime cuatro. ¡Badbuta! ¡Dame una más! ¡Casco de oro! ¡Dame tres! ¡Traje de mago! ¡Chaleco de safari! ¡Casaca! ¡Toda la fuerza a quien la usa! ¡Dame cuatro casacas! ¡Corazo de mitrilo! ¡Maya chapada! ¡Dame tres! ¡No ha bajado el dinero, eh! ¡No pasa nada! ¡Hoy atiendo al pueblo! ¡Sí que lo tengo este, eh! ¡Sí que lo tengo! ¡Este no lo tengo! ¡Aliento de ángel! ¡Pero este sí lo tengo! ¡Capa de algodón! ¡Tengo una! ¡Tengo dos! ¡Tengo una en uso! ¡Tengo dos! ¡Tengo una! ¡Papilla de cristal! ¡Tengo patadita! ¡Tengo pinzas! ¡Tengo! ¡Anillo de coral! ¡Tengo! ¡Gafgantillas! ¡Tengo! ¡Batas de mago! ¡Tengo! ¡Opquillas! ¡Tengo! ¡Cinto de poder! ¡Tengo uno! ¡Lo lleva a Kozo! ¡La de tres de hada! ¡Un pasador! ¡Tengo uno! ¡Anillo espejado! ¡Tengo! ¡Ajodkate! ¡Ajodkate! ¡Uy! ¡Ya no tengo que agarrar plantillas! ¡Shhhhh! ¡Ahora sí! ¿Puedo usar botas de plumas? No debería usar las alas de fénix, igual que los olivinos, pero... Cinturón negro tengo uno. Bajo de labios tengo. Necesito unas botas de pluma. Botas de mago, botas de mago, botas de mago. Vale. Botas de plumas. Gracias, señor. Es usted muy amable. A ver... Me he comprado unas botas... Bueno, me he comprado. Botas de mago, botas de plumas. Auto Levita. Minimalia y Levita. ¡Levita! 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 ¡Ah! ¡Hostia! No me había fijado en esto. ¿Qué? ¡Sí! ¡Pero no llevaba yo puesto el cinturón negro! Pues... pero el negro. ¿Qué más? ¿Había comprado algún tipo de pechera? Para ti, no me parece. Brazales, no he comprado nada. Luego, si he comprado el pañuelo. Efecto este, ya lo tengo. Y Bastard, no te he comprado nada. Bueno, sigue estando bien. Vale, esa es de ahí, es la tienda de armas. ¿Qué significa esto? ¿Has observado tres noches por cien guilds? No. Verá usted, son cien guilds por noche. Pero me ha dicho que son cien guilds por tres noches. Ay, querido, pague los ciencientos guilds si no te gusta más. Hems, sucede que esta semana hay precio especial por la coronación. Son 120 guilds la noche. ¿Qué dice? ¿Me ataba por idiota? ¿Cómo grita papá? Me muero de vergüenza. Eh, no espera tanto. Gracias, eres muy bueno. De nada. Hola, señora. Ay, qué situación tan desagradable. Hola, niña. Gracias, eres muy bueno. Hola, señor. Hola, chaval. ¡Uy! ¡Los atrapasado! No hay licencia. ¡Mi papá tiene razón! ¡No me encanta! ¡Hasta que salga del balcón! ¡No hay nada por aquí abajo! ¡Sabe como si hay algo más ya! Por fin, no hay nada. Sal al balcón. Me parece que no hay nada por acá. ¡Puedo ver que no hay nada por acá! ¡Uy! 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 Vamos a ver por aquí que está la zona de esa del teatrillo. Vamos a ver, no hay nada por acá. Tengo la batería baja en el móvil, al momento que lo conecto aquí al lado. ¡Hap-lapa! No sé qué he hecho. Vale. ¿Estás conectado? ¡Hap-lapa! Vale, ahora sí que está conectado. ¡Hola! ¿Qué puedo hacer para que Robby no se enfade? Pues entrar al teatrillo. Oye, Akito, quiero pedirte algo. ¿Qué? Quiero que vengas con nosotros a ver la obra de Robby. Sí, me gusta el teatrillo. Gracias, colega. Baja por los creedores que están detrás de mí. En el teatrillo no está el teatrillo de Robby, compadre. Parece que entre Robby y el compadre eres el más rollo. Ahora voy, ahora voy, ¿eh? No me estreséis. Flu-Flu se ha escapado de nuevo. Ya sé dónde está Flu-Flu. Supongo que no es ese gato que está en el tejado. Creo que era el otro. ¿Qué? Una niña. Hola, niña. Vaya, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¡Salvando el mundo! Básicamente. ¿Qué? No. No, 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 no. No. Es que lo del teatrillo... ¿Sabes? No sé. No me fío yo. Yo creo que sigue siendo lo importante ir a hablar con Corzo. Pero... Mira los mocks. ¡Hola! ¿Qué deseas, Magureth? Tienes una carta de Cupo para Cupo. ¡Toma carta! Una carta de mi hermano Cupo. ¿Dónde se había metido Cupo? Me tiene preocupado Cupo. ¿Carta de Cupo para Cupo? ¿Qué le diría? En el pasaje de los fósiles me siento como en casa Cupo. Cada día me lo paso bomba, jugando a escondite Cupo. Me he dado cuenta de que esta vida es muy importante divertirse Cupo. Menos mal que mi hermano está bien Cupo, pero como siempre va su bola Cupo. Tengo algo más para mí. ¿Altimito ha venido de muy lejos para traerme una carta? ¿La leemos juntos Cupo? ¡Carta de Morisha para Cupo! ¿De Morisha o de Maoirisha? ¡¡Ayeee! ¡También los Moguris debemos cuidar nuestra apariencia, Cupo! Por eso utilizo eso tan valioso en pequeñas cantidades. Como no es muy fácil conseguirlo, debo usarlo como de la acción Cupo. ¡Oh! Una carta de Morisha, la más bella de las Moguris. Maoirisha es muy bello, si. ¡Qué ilusión! ¿Hala de Fénix? ¿Ultra porción? Gracias, que no te puedo seguir viajando con buen tiempo. La desaparición de Daniel me ha hecho pensar, pero para sacar la conclusión tendré que arroquear un poco más el mundo. Hola, soy Atemito, cartel de Mogurrez, que porque no reparto las cartas como se debe, eso no te lo puedo decir. Eres un poco fucker, ¿eh? Eres un poco fucker. Vamos, vamos a ver. Vamos a subir por aquí. Tira de la cuerda, a ver si hay algo más. Y ya... Adiós. Vale. He hecho una pequeña pausa después de Ward-up, porque tendría que ir al baño y aproveché a coger algo de... De beber, de consultar al móvil, así que bueno... ¡Ey! ¡Yo había hablado con esta gente! ¡No me jodas! Todavía ha sido un hombre más, pero no estaría mal de programar cabrón. Dicen que Cire Limblum ha inventado un barco que vuela sin niebla. Si voy a Limblum, me dejarán subir. ¿Qué prepararé para la fiesta de coronación? ¿Dónde estará la estupenda cocinera que vino para el cumpleaños de la princesa? ¿Era Tere de vez de aqueña? Y hablando de Tere, no cojo si está Tere. ¡Tere mía! ¿Dónde estás? ¡Hola, señor! ¿Sabes lo de la mujer de Cien? ¡No! ¡Ja, ja! La mujer de Cien es fama, sapato y temperamento. ¿Sabes lo de la mujer de Cien? ¡Sí! Vale, pues nada. ¿Me decís algo más? ¿Sabes lo de la mujer de Cien? ¡No! ¡Ja, ja! La mujer de Cien es fama, sapato y temperamento. Vale, vale. Pues muy bien. Vamos a ver. Tengo dos pensamientos. Si voy... bueno, vamos a ver que estamos aquí ahora. La preparativa de las cosas nacionales me tiene ocupadísima. Si voy al teatrillo... El teatrillo es un evento importante, a lo mejor. Si voy al teatrillo es un evento importante. A ver, me salieron muchas cosas temporales. Entonces, a lo mejor debería hablar con Kozo primero. ¿Puedo ir hacia el castillo? ¿Habla? Si voy al teatrillo es un evento importante. Si voy al teatrillo es un evento importante. Si voy al teatrillo es un evento importante. El servicio de góndolas al castillo está interrumpido. Ah, el castillo se vale en góndolas, que fuerte. El servicio de góndolas al que... vale. Vale, vale. No, no, no. Al final... Pero, no. Si, entonces debes hablar con kozo, lo mejor tienes que hablar con Kozo? Por que no es algo. Porque a lo mejor... Tengo que te atrever el teatro. No tengo que hablar con gato. No tengo que hablar con gato. No, no tengo que hablar con gato. Si lo conozco, ¿no? No tienes un gato... El chaval, ¿a qué? No, 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 no... ¿Pero qué? ¿Usted tiene el nombre de Yavu? No, no sé. ¿Yo cuento el día que hablé con el chaval y me dijo que el gato se lo había perdido otra vez? ¿Qué? 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 Dante el cartelista. La hora de la noche fue buenísima. ¿Vale la pena sudar la gota gorda pintando todos esos carteles? ¿Quiere tener una partida? No, hombre, no. Que ya llevamos muchos datos de vídeo. Me he fijado también cuando hice el pequeño corte. Y... Ufff... Este capítulo va a ser un poquito largo. ¿Coneces a ese que está sentado ahí? Parece que sus amigos se han ido al teatrillo. Teatrillo lo han fundado Rubi y el ex dueño de la taberna. Si... Vale, vale, vale. Pero... ¿Cazo? Tío... Pero... 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 Pues nada. Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Gato. ¿Tú eres el gato del otro? FUFUH Mina, esta mentira estare saliendo de la hochk來了... A ver, niño, ¿Flufú estás capaz de nuevo? ¿Flufú puede ser el tejado? Vamos a ver otra vez rápidamente aquí el otro gato. ¿Gato? Pues no será este gato. A ver, un segundito. Vale, seguimos. Pues nada, parece que... Yo toca el teatrillo. Por ejemplo, es que hay que estar detrás de mí. Nosotros no está el teatrillo de Rubio. Parece gente de Rubio y el compadre más rollo. ¿Quieres jugar las cartas? No, no quiere. Oh, qué bonito. Blanc, sabe muy bien que me revientan los impuntuales. ¿Hasta cuándo pensaba hacerme esperache? ¿Y vos quién sos? Qué chico más raro. Ah, y aquí tú. ¿Lo conoces, Zina? Hola, señor Zina. No me digas señor, eh. Son más joven de lo que parezco. Ja, ja, ja. Qué chico tan simpático. Me caíste bien, pibe. ¿No querés ver la obra? Sí, claro. Buen chico, ahora te quiero más todavía. Séntate donde más te guste, que ya empieza. No, 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 no... No, 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 no... Yo te quiero hablar de smith. No, 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 no. Me da un rango mental para entenderlo. Que empiezo. Alcantar. O la reordenada. Esa es una gracia. ¿Que me posiciona? Otra de locas. ¿No me permite saber eso? Que me quede la última vez la que volvió. Se está mal, muy chica. Poco. Se está mal, cuando me deschame de la knightsna yo... Si, señor. Hay algo que debo entregaros, princesa. Opalo. Topacio. Amatista. Dios. Estas gemas encierran los poderes que moraban en vos, y que la reina Pireín... Pero para que recaudar esas de esta historia. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nico. ¿Está usted interesada en ver cómo se cambia la princesa? No, en absoluto. Con vuestro permiso. ¿Está usted interesada en ver cómo se cambia la princesa? Beatriz, quisiera ver al cozo. ¿Os parece una locura? Se aconsejaría no hacerlo en este momento. ¡Todo el mundo me dice lo mismo! Princesa, perdonadme por perder la compostura. ¿Está usted? ¿Está usted? ¿Este es la paz que fluye en el aire? ¡Baila, niña! ¡Nerea, queman el aire! ¿Dónde cojones está la... Graña? Y Tere... Ahora, que limia sea la gallina, es una oportunidad de conquistar a Kozo. Utilizaré una táctica que nunca falla. Una carta de Amado. Tengo que escribir algo que llegue al corazón. ¿Está usted? No, no, no. Puede que la corona le quede aún algo grande a mi pequeña princesa, pero de veras salí adelante. El pueblo espera mucho de ella. Creo que se enseñó a poder ayudarme. Oye, tú, señor de aspecto serio. Tan serio se me ve, señorita. Se te ve serio de pie a cabeza. ¿Puede usted expresar? Me interesa sobremanera. Mmm... Primero, esa barba tan seria. Segundo, ese sombrero más que serio. Y tercero, esa nariz tremendamente seria. Sí, serio. Te mire para donde te pide. Me ha dejado usted sin palabras. Pero apuesta que eres bueno para escribir. Mire que es usted perspicaz. Hubo un tiempo en que me ganaba la vida con las letras. Quisiera que me ayudaras a escribir una carta. ¿Lo verás? Pues... Si de eso se trata... Con gusto le prestaré mi ayuda, señorita. ¡Entonces ven conmigo! Ay, pobre. Qué gracioso. ¿Ese cuerno que tiene la niña en la cabeza? Cuerno que... Cualquier cosa de eso es? Creo que es muy bueno. No obstante... Esto no te preocupes ni siquiera se entienda que tenía la niña que tenía imagen. Perdona. Hace tanto de aquello que la había olvidado. Pero nada me ha sorprendido tanto en la vida. El día siguiente a una tormenta llegó a nuestras costas una chalupa. A bordo venía una madre con su hija. La madre había perecido, pero la niña aún vivía. A ver su cara, casi me caigo de espaldas. Porque ese rostro era idéntico al de la princesa Gavnet, que había muerto hacía poco. Pero mi sorpresa fue aún mayor, cuando descubrí que la pequeña tenía cuerno. Un gran enigma. ¿De dónde vendría esa niña? El rey ordenador que le quitaron el cuerno. La niña lloró y lloró. El rey y su esposa Brindy hicieron griabla como su hija Gavnet, y ahora se presentan ante mi Ortanía con cuerno. Le quitaron el cuerno? Pero esos cuernos son... naturales. ¿Qué estás haciendo? Escribamos la carta. Ah, disculpe usted. No, 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 no. No, 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 no... Princesa, estáis muy hermosa. Mmm... bueno. Gracias. Beatrix, hay algo que quiero que sepáis. ¿Qué, princesa? La reina Brain no era mi verdadera madre. Princesa, profesor Toto me ha hablado del respecto. Pero eso nada cambia. Mi felicidad a vos será la misma. No, será aún mayor que hasta ahora. ¿Por qué me estoy oliendo cosas malas? Va a venir el otro y va a joder la coronación, va a joderlo todo. Beatrix, gracias. Está lista. Cuando lea esta carta, cosa caerá rendido. Gracias, señor. Jojo, me alegra haberle sido deudir, señorita. Ah, no te he dicho mi nombre. Me llamo Nerea. Vengo de un pueblo que se llama Madain Sari. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Ahí hay maja. Madain Sari, el pueblo mítico de los Invocadores. Creía que se tratara solo de una leyenda. Qué gran misterio. Atacamos... ¡Ay, soy la niña! ¡Ay, pero hablo con el maja! ¡Qué bien! Lo voy a dejar aquí ya. ¡Que alguien me explique todo esto! ¿Qué quieres que te explique? Te lo explico de todo, ¿eh? Soy Nerea y soy guay. Tierra de la mía, pañuelos, brazos mágicos, traje de mago... ¿Cuál es tu建o? Yo diría que tenía un tono. Chema, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Tienes un tono de la Juegos. ¿Qué pasa? X-Mas, chiquita. Ll prevail. ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ladie! ¡Estoy en un lugar o en un lugar! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hasta la próxima vez! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡El lugar es el lugar más grande! ¡La, la, la! ¡Lalala! Estamos en el castillo. Es mi oportunidad de indagar cosas. Kodo no está por aquí, sino en el pueblo. ¿Y si quiero ir para arriba? Kodo no está por aquí, sino en el pueblo. Kodo no está por aquí, sino en el pueblo. A ver, tendría que dejarlo, pero es que no me apetece seguir. Tengo que darle la carta a Kodo contra antes. Pero, ¿dónde se habrá metido? No, 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 no. ¡Oye, bájame de aquí! ¿Estás bien, chavala? Estoy medio ahogado. Ay, pobre. Pues ha salido tan disparada que no te he visto, pap diez. Lo siento, pero de esa altura no te puedo bajar. ¡No te rías, zoquete! ¡Ay, se me ha caído la carta! Oye, si no puedes bajarme, al menos, dale esa carta a un chico que se llama Kodo. ¿Y lo harás? ¿Que se la de a Kodo? ¡Muy fácil! ¡Jua jua 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 jua! ¡Oye, pobre! ¡Se la voy a dar y voy a pensar que es mi mía! ¡Pfff! ¿Y yo? ¿Que hago? ¡Ay, pobre niño! ¿Y la góndola? ¿Para cuándo? ¿Y la góndola? ¿Para cuándo? ¡Onda de vigilancia terminada! ¡Sin novedad! ¿Hm? ¡A ti te conozco! ¡Baku! ¡El jefe de los ladrones! ¿Quién intentes me llamar? ¡Ah, tú! Comandante, si es un ladrón, atrapémosle. No, a este sujeto le debo favores. Sigan patrullando a sus lados. ¡Sí, señor! Vaya, parece que algo se ha prendido. Calla. Eres un ladrón, y este no es lugar para ladrones. Ja, uno de los nuestros ha salvado el reino, y tú sigues tratándonos así. Un comportamiento digno de un bravo y justo que arraiga al servicio de la patria. Es cierto que coza a proteger el reino y a la princesa. ¡Pero un ladrón es un ladrón! ¡No puedo permitir que pegazcas en el castillo! ¡Me abrumo tanta amabilidad! ¡Paf, diez! Bah, me da igual. No tengo mucho que hacer aquí. A propósito, no he visto acoso en el castillo. ¿Sabes por dónde se anda? No he entrado en el castillo desde que cojó aquello. Tú, que eres el jefe. Deberías imitarle. ¡Miro que eres machacón! ¡La carta, tío! Yo estaba harto de este lugar tan almidonado. Coge la carta. Also, al pueblo Timo... ¡¿En la carta cómo estás?! ¡Nos he dejado en casa! ¡Eres un ladrón! ¡Eso es un rato! ¡Eso es un rato! ¡No podría ser otro que Nico! ¡Por favor, la carta! ¡Por favor, la carta! ¡Por favor, la carta! Ahora, cuando la princesa más me necesita, siento un dolor en mi corazón. Es algo que nunca había sentido antes. ¿Pero no te has sentido? ¡Meno mal! ¿Se le habrá caído a Nico? ¡No te lías! ¡No te la leas! ¡No piensas que sea Nico! ¿Cuándo la luna? ¿Cuándo la luna? ¿Cuál pendiente, alumna la noche, te está despegando en el barcadero? ¿Qué significa esto? ¿Acaso será... una carta de amor de Nico para mí? ¡Nico! ¿Por qué no escribís el nombre en la carta de Pa'quien va dirigida? Para Gozo. Irimia. Tan cómodo sea el trono, ¿eh? ¡No puedo aceptarlo! ¡No! ¡No y no! ¡No! Irimia no me dan ganas de hacer nada. Su sonrisa, su voz... Para mí la voz de Irimia es como música. Una música que me hace volar alto. Muy alto. Pero ahora... Vos podés volar. ¿No? ¿Vos podés volar, Gozo? Claro que sí, colega. Ya no soporto verte pegado a esa mesa como una mosca muerta. Y yo tampoco. ¡Callaos! Vosotros no comprendéis. ¡Uy! ¡Cuánto tiempo, Gozo! ¿A qué vienes a caer, terrenero degollado? Jefe, quiero volver a la banda. Vamos a robar tesoros como antes, muchachos. ¿Tesoros, dices? No hay tantos tesoros en el mundo, chaval. Por eso... Si has de Dios robado un tesoro, no debes detenerte hasta lograrlo. Es la primera regla de Tantalus, y lo sabes. Quien no puede cumplirla, no merece estar en la banda. ¿Entiendes, muchacho? Alguien capaz de atapar una simple vez, y ya no puedes ser miembro de Tantalus. Jefe. Oye, Gozo, ¿no quieres que vayamos a ver a Irimia? ¡Guau guau! Este creo tiene mucho que enseñarte. No, no hay tantas cosas que vayamos a hacer. No, no hay tantas cosas. Tienes un traje muy raro, Zina. ¡Vamos! Te llevo unas cadenas. Irás conmigo, ¿sí? Vale. Vamos a desearle buena suerte a la nueva reina. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Tενas peces 3320! La 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 la... ¡Uuu-luh, aliento de Ángales! ¡Uuuh! Mete mucho. ¡Uuuhu !!! Truco de Caco. ¿Defensa más o menos? ¿Defensa más o menos? ¿Qué cojones? ¿Va a salir de mi trilo? ¿Eso está...? ¿Este es...? Bueno, me dejo los que llevo por la defensa. ¿Chaleco Safari? ¿La casaca? ¿Eso es más bien? ¡Habilidad arriba! ¡Oh! ¡Oh, Nivevs! ¡Oh, gracias! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Que mas o menos! Si, me lo haré... Si, no lo haré... Si, no lo haré... Si, no lo haré... Si, no lo haré... Estoy... no sé... Yo creo que... Voy a llorar... ... Estoy jugando el caco... ¿Qué pasa en el físico del enemigo aliado? ... ... ... Invite a hacerlo... ... Joder, estos son... ¿Ha? chnet se salen hoovesas... ... ¡Vaya puta mierda! Defensa más o menos. Altera la capacidad defensiva al azar. ¡Oh! Mata pájaros, mata bestias y come hombres, yo. No, no sé. No, no no... ¡Ah! ¡Vaya puta�! Claro que eso. Adiós, bueno, es que ya se ha traído un buen intenso. No, no, no... No, y si... ¡Ahora! Mmm... ¡Hasta ahí! Seguirá, creo. ¿Pero que es? ¿Se ha de unir? Sin duda le ocurre. ¡Suscríbete! ¿Ya está? El teclado es muy difícil de hacer cosas. ¡Suscríbete al más alto! ¡Suscríbete al mas... Hay que ponerlo de casa miopía. A ver qué tal. ¡Oh, no! Excelente. La obra de naranjo fue buenísima. Espero que esto no se quede. ¡Solo! En fin, cada uno hace lo que quiere con su vida. Bueno, por favor, me voy a dar la carta a Cozo. ¿Qué hay que leer en esta casa? ¡No se puede leer en esta casa! Lo voy a decir, no sé si la carta es de la casa. ¡No se puede leer en esta casa! ¡En este caso no se puede leer en esta casa! ¡No se puede leer en esta casa! ¡Pfff! ¡Gilipollas este! ¡Pfff! ¡Tenemos que ir al castillo! Eh... ¿Cuál es la 9? Bueno, no sé, no sé. ¡Que no me cuentes tu vida! Vamos a investigar algunas cosas... Ah, mira, ya no está lo de Hipito aquí, eh. Eso solo se podía hacer con Yakito. Bueno, pues ya sabemos que eso ya no lo voy a repetir. Lástima. A ver, ¿vosotros vais a seguir todavía siendo gilipollas? Y nadie lo aparece. Me he abandonado. Pero si está aquí, coño. Ah, eso es la estatua. Bueno. ¡El hombre pez! ¡Hombre Puff! ¡Buuuuff! Un pez fuera del agua. Vendrá más gente a la escena cuando llegue a crecer la reina. ¿Cuánto piensas de hacer después de ese tío? Pero sois tontos. ¡Hombre Puff! ¡Hombre Puff! ¡Hombre Puff! ¡Hombre Puff! Vamos a ver, ya que estoy lleno con cozo, tenemos que ir al castillo... ¡A lo mejor, yo puedo subirme al tejado y coger al gato! ¡No! ¡Hombre Puff! ¡Déjame pasar, tonto! ¡Hombre Puff! ¡Hombre Puff! ¡Hola, gato! ¡Gato! ¡Cómbeles! No puedo ver. No puedo ver nada. Voy a ver. Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... No quiero ir todavía por allí, así que no me vais a obligar. Vamos a ver el teatrillo. A ver, a lo mejor hay algo aquí abajo. Me llamo Ashley. Administro el teatrillo junto con Rubie. Me lejos de conocerte. ¿Pero qué? ¿Qué? 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 No, no, no. ¿No se puede hacer nada? Mejor que no te acerques a Rubi. ¿Qué ha pasado? Rubi se ha picado del todo. Esto lleva tiempo. ¿Pero qué habéis hecho, gilipollas? ¿Quien? No, no se puede. No quiero que me me hagas enojas. Esta es la otra vez. No tengo que ser. Pero, ¿que cojones habéis hecho? Esos no tiene. ¿Pero, voy a tener que hablar con todos otra vez? ¿Que pasa? ¿Voy a tener que hablar con todos otra vez? ¿Tu me vas a decir algo? Ah. 2680 guilds. ¿Esto no está mal? Los ojos... ...¿A lo mejor ha pasado? Los ojos... ...¿Qué ha pasado? Pues no, 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 no... ¡Hola, niño! Flu...flu...flu...se ha escapado... Flu...flu... va a morir... Bueno... Me gusta visitar esta ciudad conmigo... ...¡Shhhhh...! Oh, ¿se han ido los otros? Bueno... ¿Quieres hacer una carta nueva? Stilkin ha vuelto a emprender un viaje, Cupo. Me ha dejado una carta, Cupo. La carta de Stilkin para Cupo. A ver, Sandia es un pueblo animado, donde se vive muy bien. El lugar perfecto, pero mi espíritu aventuro es insaciable. He decidido seguir viajando por el mundo. Espero que me escriba de nuevo, Cupo. ¿Puedo llegar una carta? Vamos a hacer una guardadita aquí. ¿Puedo llegar a la boda? Si, en este capítulo se va a durar dos horas y media, a lo mejor. No hay nada, este capítulo va a ser largo. ¡Jajaja! ¿Puedo llegar a la boda? Ya hasta que no gane un poco lo de la boda y todas estas mierdas, me va a sudar todo. ¡Madre mía! ¡Pero vamos a ir a arriba! ¡Tira de la cuerda! ¡Tira de la cuerda! ¡Tira de la cuerda! ¡Tira de la cuerda! ¡Pues no! ¡No, no, no! Bueno, pues ya me voy a contar del gato del otro. Bueno, a lo mejor está por la zona del castillo, y yo haciendo los gilipollas. Es que no me acuerdo de comer al gato. Tampoco, a lo que pienso. Quiero beber la espada nueva. Yo tenía que meter unas... pfff... somoñas, que te cagas. Lo que me da pena es una idea. Joder, habéis hecho una carta ahí curiosita. No voy a ir al final. Se va a padecer la otra. Se pa tan de cozo. Ya que está en Alessandria, podría pasar a saludar. ¡Oh! ¡Hostia, mira! ¿Por qué me miráis así? ¿Estáis buscando problemas? ¿Me hablas a mí, peludo? ¿Queréis pelea? Si me buscas, me encontrarás. Pero si me pides perdón, pasad por alto la ofensa. ¡Ni lo soñáis! Luchar aquí es un delito grave. ¡Deteneos! ¡Caray! ¡La cosa está que abre, eh! ¡Cozo! Me alegra veros, pero ahora estoy ocupada. ¿Lo haces esta, tía? Dile que está frente a Graña Rojo. Bueno, no te pongas así. La has pillado en un mal día. Oye, tía. Estos dos son mis amigos. ¿Podrías hacer la vista gorda por mí? Está bien. La princesa ha ordenado un tratamiento especial para los señores Cozo, Coneja y Yakitu. Irimia. Gracias. Y tú, Coneja, relájate. Y deja ya de fruncir el ceño. ¿Con quién estoy realmente enfadada? ¡Es con vos, Cozo! ¡Ay, joder! Irimia, una moza de vuestra misma edad está por subir al trono. ¿Y vos qué hacéis? ¿Habéis averiguado algo acerca de ese tal cuya? ¡Hablad por Belzebú! Ejemplo. He investigado un poco. ¡No basta, demonios! Fue el cuya quien planeó despojar Irimia de su poder de invocación. Y fue el cuya quien, usando el poder, liquidó a su propia aliada, Brin. ¿No os dais cuenta de que Irimia está en peligro? Sí, lo sé. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Ni siquiera puedo dar ánimos a la persona que más quiero. ¿Cómo puedo defenderla? Además, esta persona tiene muchos guerreras a su mando. ¿A mí? ¿Para qué me necesita? Venga, Yakito. Anímame. Oye, Cozo. Estoy de Irimia, se le agradará de verte. Vamos a verla, ¿sí? Vale. Pero nos iré más pronto. Cozo. No pienses en huir de mí. Te seguiré hasta el fin del mundo. Haz lo que sé tanto. Vamos al equipo de los machacones. ¡Pero! 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 ¡No! ¡Pero! 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 Kalau levate a usted, ¿Y tú? ¡¿Y esto te lo un 74?! ¡¿Y tu? ¡No te lo haces pa' librar! ¿Tú eres el 60... ¿Tú eres el 60% del sub Jefri...? ¿Me piensas? ¿Te creo que te lo hueso...? ¡¿Te lo haces?! ¡¿Para que te lo cuesta la teresa? ¿Te harás un teólo...? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Eso es que te lo has visto? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero da igual! ¡Ya tengo! ¡Apilidad, apilidad! ¡Uy! ¡Uy! ¿Vas a castillo...? ¡Me encanta llegar a FNEX! ¡Ostras cargas! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Estas de coña! ¿Vas a castillo? Sí, 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 sí... ¿Vas a castillo? ¿Me conseguís atacar? ¡Van a atacar! ¡Suscríbete! No, 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 gracias. Te siento por molestarte, ¿vale, niña? ¿Quieres tomarte un café conmigo? ¡Ajá! ¡Un eto! ¿Qué es lo que hago es lo que pasa es que en la televisión se ha ido bajando su idea, así que lo hay que hacer. Puedes recordar que la televisión... ¡Exto! ¡¿Qué tal es...? ¡No podemos recordar que la televisión te lo había hecho todo el tiempo! ...y lo pudiera haber cogido hace 5.899 años atrás en el espacio-tiempo. ¿Lapislácero es un objeto que te puedes equipar? ¡Hostia! ¡Y me daba habilidad! ¡Hostia! Bueno, el lapislácero se lo voy a dar al pájaro aquel por mis cojones. O sea, aunque lo hubiese tenido antes, no se lo hubiese dado. Pero simplemente me lo he puesto dado porque quiero saber si se me pulso firme. O sea, lo apuntería en los ataques físicos. Ah, bueno, eso es interesante. Yo estaba llevando el cinto de poder, ¿no? A ver, me voy a poner esto para aprender habilidad. Dios, aunque yo sé que el cinto me va mejor. ¿Qué me daba el lapislácero? Lo de la habilidad que ya estoy aprendiendo y pulso firme. Bueno, venga, vamos a aprender esto. Vamos a ir al lapislácero. ¿Lapislácero? ¿Lapislácero? Si, Yago, ya sé que estarás escojonándote y seguramente me habrás mandado uno o dos aureos diciendo... ¿Lapislácero, Liquid? ¿Lapislácero? ¿Vas al puerto? ¿Vas al puerto? ¡Oh! Si, 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 voy al puerto. ¡Oh! ¡Oh! No... No! No sé cómo se ha hecho este mecanismo... ¡Bueno! ¿Todo todo? No! Como se ha disipado la niebla en Red House, no puede volar. ¡Oh, hostia! ¡Es verdad, claro! Te ha prohibido el paso. Bueno, ya me lo he liado. Claro, pero como ya no hay niebla, se pueden usar los barcos. Mola. Si, si. ¿Quien es así? Yo me huelo que a estas alturas te sigues riendo, Yago. Me lo tendrás que confirmar. Pero yo... ¡Uy! ¡Estás de coña! ¡Este juego Grey muere! No encuentras toda esta mierda de coña. ¿Pero qué? ¿Este juego es tan mal? En el Mableo, esperaba la puesta del sol. Llegó cáncer. Pelearon y al agua fueron a parar. ¿Cáncer está...? No, no creo que haya dos en el mismo sitio. Vale, eso está cerrado ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Prrrrrr! ¡Jajaja! ¡Pero qué pasa! Lo he dicho aquí, Yago, y yo sabemos que Krai no encontraría la mierda. Si estos estuviese streameando, Krai ¿ya no se encuentra en el Final Fantasy VII? ¿En este? Bueno, la gente implosiona. ¡Suéltame, bruto! ¿Qué haces, tonto del culo? ¡Ay! Segui que estás diciendo... ¿Acaso nos ha detratado una dama? Si sigues alborotando, irás a la mazmafa. Grrrr... ¿Qué pasa, Nerea? Ah, cozo. Oye, oye. Este tío ha dicho que soy una bulliciosa, una alborotadora y una escandalosa. De toda la razón. ¿CóMO? ¡Repítenlo, zaquete! No me gustan los crios. Calmaos. Pequeña... ¿Cómo os llamáis? Yo, Nerea. Nerea Karol, de Madain Sari. ¿Madain Sari? Nunca he oído de ese nombre. No conoces a Madain Sari. Es un pueblo que... ¡Eh, vosotros! ¡Basta dar vuelta! El castillo no es un hogar para vosotros, señor Nico. Vaya, don Jackito. Cuanto tiempo sin veros. Hemos venido a ver a Irimia. ¿A la princesa? Está bien. Si lo pide don Jackito, algo se hará. No, 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 yo... A mí me voy a sentir que no me he oído. Pues la que voy a sentir, es que lo que me escuchaste. Si tienes el PSOE, es un hijo que te ha ayudado de hacerlo. ¡A la historia, mientras la nena lo siente como una dignidad! ¿Vale? Pues no, pero además, ya sabes. ¡Pero falta Tene! ¡Que no sé dónde está! ¡Que guapa estás, Irimia! ¡Oh! ¡Esta es muy bonita! ¡Realmente espléndida! ¡Kozo! ¿No piensas decirle nada? ¡No! ¿Para qué? ¿Ya está bien, princesa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Espera! 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 Irimia, ¿no podremos verte nunca más? ¡Claro que sí! ¡Pero me temo que ya no puedas recorrer el mundo como hasta ahora! ¡Nunca olvidé a las aventuras que he vivido con vosotros! Irimia... ¡Uf! ¿Quería que seguiremos siendo rivales? ¿Rivales? ¿Qué cosas dices, Nerea? Ahora que me acuerdo, quiero darte algo. Tengamos dos gemas cada una, ¿sí? Nos mantenemos unidas como invocadoras. ¿Espera? Es una especie de gemas cada una, ¿no? ¡Espera! 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 Ya me voy a imprevirte el juego. No sé qué voy a decir con la blanca... No sé. Kozo, ¿por qué no le has dicho nada, Irimia? No he encontrado las palabras. ¿Qué queréis decir? No he encontrado palabras que fueran realmente mías. Pensaba decirle muchas cosas cuando la viera. Pero todo era mentira. No eran mis palabras. Ánimo, Irimia. Estamos contigo. Cuando tengas problemas, ven a hablar conmigo. Todo es mentira. No es eso lo que quiero decirle. No es eso lo que quiero decirle. Van a atacar el castillo. ¡Van a atacar el castillo! Parece que Kozo solo piensa en Irimia. Ojalá no hubiera escrito aquella carta. Pobre Kozo. Se le ve tan triste. ¿No habrá algo que pueda hacer por él? ¡Ah! ¡Ese tonto de Kozo! ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Zoquete! Ni se entera de lo que siento por él. Que me perdone, pero esta noche no le veré. Tengo que irme de aquí antes de que llegue ese zoquete. No hay nadie. ¡Ah! ¡Viene alguien! ¡Será Kozo! ¡A esconderse! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! ¿Y estos? Compadre, aquí no hay nadie. 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 ¡Dios! Se van a liar, por favor, Nico y Beatrix. De adelante habrá que doblar la vigilancia. Vigilaré sin descanso, día y noche. Llueva, truene o haga ya sol. Sin novedad por la derecha. Sin novedad por la izquierda. Sin novedad por la izquierda. ¿Eh? ¿Han tirado basura? No. Es una carta. A ver. Cuando la luna, cuando... Cuando la luna, cual pendiente, adorne la noche, te estaré esperando en el embarcadero. C-c-c-caray. Es una carta de MOV. ¿Quién la habrá escrito? ¿Y para quién? No hay figura remitente ni destinatario. La habrá dejado a alguien aquí para que yo la recogiese. ¿Quién puede ser? Me tengo que aplaudir. Por favor, merengue, merengue. Nico. Beatrix. ¿Has ido tú? ¡Que emoción! Esto es lo que se llama amor adulto. Compadre. ¡Shh! ¡Cállate y mira! Nico. Beatrix. ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Es como en el teatro. No puedes quedarte callado. No puedes quedarte callado. No puedes quedarte callado. ¡Hachis! 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 ¿El jefe? ¡Uff! ¡Lo ha ruinado todo! ¡Hachis! ¡Hachis! ¿Había que hagas...? ¡Hachis! 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 No, 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 no. Mi nombre es el señor de Pintaseria... ¿No se encuentra aquí una niña de nombre Nerea? Si, ¿el señor de Pintaseria? ¡Oh, oh, oh! Me ha venido a verla, vivaz como siempre. Claro, yo siempre estoy contenta. Lo siento, cuando pienso en cosas, me dan ganas de llorar. ¿Cómo lo dices, señorita? ¡Nada, nada! Oye, ¿has venido a verme? Sí, sí, ya me olvidaba. ¿Cómo me dijo que se llamaba su pueblo? Madain Sari. Eso es, Madain Sari. Quisiera hacerle algunas preguntas al respecto. Vale, tú me ayudaste a escribir la carta. Ahora te ayudo yo. Pero este no es un buen lugar. Vamos a tu casa. ¿A mi casa, señorita? Está un poco lejos, en un lugar llamado Treno. ¿Treno? Suena misterioso. Me encanta conocer nuevos lugares. No importa que esté lejos. Iré con vosotros. En Treno hay una competición de cartas. Quiero probar suerte. ¿Una competición de cartas? ¡Que divertido! También quiero ir. ¿Y yo? ¿Treno? ¿Por qué no? Jo, jo, jo. Parece que será un viaje animado. Son todos bienvenidos. Iremos juntos a Treno. Va a pasar algo cuando vayamos a Treno. Vamos a estar en Treno, jugando a las cartas, haciéndolo mongo... Aquí aunque la niebla. Parece el ámbulo de la niebla antes de despejarse de la niebla. Pero creo que la niebla es más terno que antes. Vosotros sabéis detenir el flujo de la niebla. Pero como lo enviaban por las raíces, aquí aún queda bastante. No hay nadie. ¡Pifate! ¿Seguro, páfate? ¿Seguro, páfate? ¿Seguro, páfate? ¡Seguro, páfate! Parece que es cierto, Páfate. Claro que sí, Pífate. ¿Y ahora qué, Páfate? Le pedimos a Gavne que nos deje volver al castillo, Pífate. Si los cojones nos dejará, Páfate. Eso ya lo veré. A esconderse, Pífate. Por aquí no hay nadie. Parece que no. Esto es todo lo que podemos hacer por Cozon. Vigilar y velar por la paz de Alexandria. Sí, así le quitamos preocupaciones a Cozon. La noche está demasiado tranquila. Hagamos otra onda. Sí, compadre. Uf, casi nos pillan, Pífate. ¿Y ahora qué, Páfate? ¡Qué pregunta, Pífate! ¿No ves que esas fieras están en Alexandria? ¡A oír, Pífate! ¡Menos mal! Y los ataban por culo. Había bajado bien unos gusanos que daban tres puntos por matarlos. Nunca pensé que se podría entrar al terreno por aquí. Siento que el viaje haya sido tan incómodo. No es nada. Graña, hablas como si hubieras estado en terreno. ¿Y tú has estado...? ¿Yo? Yo conozco todo el lugar donde haya chicas monas. Dots. ¿Puedo ir a dar un paseo? Te hablaré de Madame Shari más tarde. Por supuesto. No hay ningún apuro. 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 ¿A qué esperas? ¡Vamos! ¿Eh? ¿Yo? Tienes que acompañarme. Es la primera vez que vengo a esta ciudad. Creo que yo también iré. Necesito despejarme. ¿Qué? Guiña, ¿tú qué vas a hacer? Dots. ¿Qué tiempo, Eduardo? A propósito, hoy se ha cerrado la discripción para la competición de cartas. ¿Ah sí? Entonces tengo que apresurarme. ¡Uy! Un capítulo de cartas. Yo también conozco el juego. Si puedo ayudar en algo, no soy tan malo como para que me tengan que ayudar. Buena suerte entonces. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué no me he quedado con Kozo? Si... Aquellos dos son tan zon... Zonzo... ¿Tan zonzos? Son tan zonzos... Que tienes que estar solos para darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? Aquí tenemos otro zonzo. Verás, Kozo está loco por iris mía. Pero... Se hace el dudo y entonces se pelean, ¿entiendes? No, no mucho. Eres un zonzo. Kozo hace el dudo hasta cuando está conmigo. Es un caso grave. Mira, mira, el estadio de las cartas. Ah, espera. Tenemos que ir a la subasta, ¿eh? Se ha ido. Oye, creo que te conozco. ¿Eh? La competencia de muchos jugadores fuertes. ¿Qué estás haciendo que juegas primero con gente de la ciudad? Si te llegan con menos de cinco cartas, le felicitaré algunas. Sí, bueno, no tengo ganas de cinco cartas, me voy a quedar brices. No, pues eso es para mí. Bueno, ¿echamos una partida contigo? Jojo, cartas, sí. Muy bien, jugaremos una partida. Con esto nos matamos el capítulo. O sea, jugamos a las cartas. Voy a salvar. Y... Vamos a usar el castillo, que es muy bueno para la defensa. Defensa. Voy a usar el capítulo... Vamos a usar el capítulo del pasco. Vamos a utilizar el capítulo del sol. Vale, pero... Voy a usar el capítulo del sol. No, antes de una parte que estoy haciendo, voy a aparecer la armadura. Otro, yo creo que sí. Lo hace que se uniré. No tengo la armadura, pero también la mayoría de los jugadores fuertes. Voy a llevar a la medida que está al punto del sol. Seguirte a ti... No sé, y si lo pongo aquí este... En fin, yo te voy a poner aquí... ¿Qué pasa? ¿Por el efecto combi ya me capturas? ¿Qué pasa? ¿Por el efecto combi ya me capturas? A ver, me parece un poco Timo. Y Timo es que ya se captura. ¡Ah! ¡Pues he ganado! ¡Pfff! ¡La magia de Disney! Me contaron... ¿Y dónde me pongo? Pues me pongo aquí... Yo qué sé... Empate... Bueno... Yo no entiendo a veces este juego... Yo no entiendo a veces este juego... Yo no entiendo... Yo no entiendo cómo funcionan las captas a veces... ¿Tenemos...? ¿Cuánto dinero tengo? Un poquito... Tengo que comprar cosas en la subasta, ¿eh? Historia reciente... A ver, qué cojones está pasando... No he esperado, voy a verte. Gracias por aquello. No fue nada. Por suerte, mi jefe es un buen tipo. Otro te hubiera dicho que no. Me sorprendió que un río como tú quisiera viajar en el Babco Teatro. ¿Qué tal la hora? ¿Era buena? Sí. ¿Y el jaleo que se asomó después? ¿Saliste ileso? Sí. Por suerte. Me alegro. Bueno, tengo que volver al trabajo. La profesora, tu casa está cerca de treno, ¿verdad? ¡Hostia, es verdad! Sí, pero... Deberías visitarla. Bueno, hasta luego. Es verdad, me había olvidado. Hay que ir a la casa del abuelo. Mi abuelo ya no está ahí. Voy a visitar mi casa. Sí, quiero echar un vistazo. Ya que estoy dentro, daré una vuelta por casa. Claro que sí, machote. Aunque me gustaría que fuésemos juntos todos. Olillas del agua. Ah, las monedas. Tengo que entregar aquí. ¡Pasaje de siempre! ¡Pasaje de siempre! ¡Bah! No he logrado engañarla. Esa vieja ave tiene buenos ojos. Y la verdad es que soy esta en otra parte. ¡Ey, grandullón! ¿Qué se dice cuando atropeas a alguien? ¿Acaso no puedes hablar? ¿Sabes quién soy yo? Negativo. ¿Que no lo sabes? Pues lo lamentarás. ¿Te viste en alguna parte? ¿Eh? ¡Eres Graña Rojo! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquil parece que te des miedo? Ya sé. Has estado asustando a gente más débil que tú. Mi abuelo le decía que eso lo hacen solo los débiles. Vamos a hacer ser más mocosas. ¡Ja! ¡Mírale! Así que a Graña Goss le gusta hacer de ñiñera. ¡Ah! ¡No, señor! ¡No he dicho nada! ¡Adiós! ¡Qué tema malo! ¿A dónde vas, Graña? ¡Qué tema malo! ¡Ja! ¡Ja! Bueno... ¡Hola, niña! ¡Ha salido la chica con una cinta y un niño con sombrero! ¡Muy sospechoso! ¡Mmm! ¿Por aquí se bajaba directamente, lo del torneo? No, todavía no. ¡Voy a Wabda! ¡Vamos a Wabda! ¡Vamos a guardar la partida! ¡Ya lo investigaré en el próximo capítulo! ¡Vamos a guardar donde el moj! ¡Ah! ¡Que tengo que luchar contra el bicho que hay ahí! ¡Hm! ¡Eso lo puedo hacer! ¡Eso no es la palabra! ¡Eso lo DEBO hacer! ¡Tú sigues ahí! La subasta de treno famosa en todo el mundo. Si no tiene pata, te deja moribundo. ¡B-B-B-B-Hik! ¡Mira un gato! ¡Mira un perro! ¡Mira más gatos! ¡Mira un señor mayor! ¡Hola, señor mayor! ¡Cuando era joven solía ir a la subasta a llevarme todo! ¡Mira un perro! 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 ¡Altemito acaba de traerme una carta, Kupo! ¡Pero me ha dicho que quizás sea la última vez, Kupo! ¿Que habrá querido decir, Kupo? ¡Carta de Kupo para Mogurichi! ¡Ha padecido un gran corredor en Alexandria, Kupo! ¡Corre por la calle principal, raudo como el viento, Kupo! ¡Se llama Hipito, Kupo! ¡Llegaría lejos, Kupo! ¡Hay que recordar su nombre, Kupo! ¡Que interesante! ¡Pero ahora no puedo dejar de pensar en lo que me ha dicho Artemito, Kupo! ¡¿Tienes algo más para mi?! ¡Últimamente no hayan cartas, Kupo! ¡A guardar, Kupo! ¡A guardar, Kupo! ¡Que asco de juegos! ¡Hoy tengo hype! ¡Hoy tengo hype! ¡Ahhh! Este capítulo va a durar dos horas y pico, quizás. ¡Jejejeje! ¡Tenemos que ir a la casa de Jakito! ¡No hay nada! Vamos a ver si por algún caso tiene algún equipamiento nuevo. Compra y vende. Vende algo nuevo, interesante, quizá... Sable de Cora. Tengo elementos rayos. Deme usted tres, señora. Venden cosas nuevas. Tendré que ir a la febrería otra vez. ¡Ah! ¿No separe las volem? ¡ Nevada! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Adiós!